Es un camino rural oscuro, aproximadamente después de la una de la mañana. Aparece un camión, que se mueve lentamente, pero deliberadamente. Girando a la izquierda, el vehículo se esconde detrás de un área congestionada con arbustos gruesos. Cuatro disparos se oyen. El vehículo acelera. Tras un examen más detenido de este tiroteo, directamente fuera de nuestro edificio en Jalisco, México, podemos verificar inmediatamente que es un vehículo policial. El emblema, claramente visible como la luz de la cámara, captura la estrella blasonada en la puerta del lado del conductor. Nuestras cámaras de seguridad están junto a la intersección, y después del tiroteo, salimos a investigar. Revisamos las paredes y el suelo en busca de casquillos. No hubo nada. No se observaron daños por disparos en ningún lugar del edificio. Entonces, vimos el video otra vez. Fue increíble, pero ahí estaba. La trayectoria de los disparos que se realizaron, estaba realmente en el propio vehículo de la policía. No hacia afuera, sino hacia nuestro edificio. Esto solo puede significar que probablemente, a alguien en el camión, le dispararon a muy corta distancia. Un posible asesinato en video. Esta es una zona desolada. No hay mucho tráfico. No hay mucha gente. Una zona aislada en las primeras horas de la mañana. Acercándonos, apenas podemos ver la cara del conductor y el individuo que aparentemente disparó. A medida que el camión se acerca al punto de vista más cercano, Usted puede ver a la persona montando en el asiento delantero del pasajero, cambiar su expresión facial y volver hacia atrás. Luego se hacen los disparos y el camión se va. ¿Estos oficiales se volvieron a este camino rural para cometer un asesinato? Desde que este video fue capturado en agosto del 2020 en Jalisco, México, la identidad de los agentes y su presunta víctima sigue siendo un misterio.